No podemos estar ausentes en este nuevo año del carnaval y bueno, estamos siempre ansiosos y bueno, cuando comienzan estos días que ya se anuncian y bueno, las ganas nos sobran, ¿no? Bueno, estamos trabajando. Esta tarea se viene desarrollando ya desde hace varias semanas, ¿no? Se prepara con mucho tiempo lo que significan esas dos noches de carnaval. Sí, la verdad que estos ya venimos nosotros, pero sabes que a veces nos atrasa un poco la lluvia. Pero bueno, tenemos muchas ganas y bueno, vamos trabajando a full y bueno, los chicos siempre presentes y bueno, seguimos, vamos a seguir en este carnaval. Carnaval toda la vida, dijiste siempre, ¿eh? Bueno, esa es la idea nuestra. Y aquí la participación es de los más chiquitos, los más grandes, toda la familia integrada al proyecto. Sí, seguro. Nosotros, lo nuestro es la inclusión y bueno, y a eso apostamos el trabajo de los chicos, de los grandes y bueno, estamos todos en esto, ¿eh? Participar a la vecinal, hay carrozas, comparsas... Y nosotros vamos por las dos cosas, vamos por carrozas y comparsas, así que bueno, apostamos a las dos cosas, pero bueno, sabemos que son muchos los participantes y bueno, vamos a seguir de esta y seguiremos en esta, en la otra, en la que viene y en todas las que vendrán, ¿no? Bueno, ¿se hace cada año más difícil? ¿Se necesita quizás un respaldo mayor para poder concretar todos esos sueños que surgen a partir de una participación en el carnaval? Sí, a nosotros, por ejemplo, si nos es difícil, creo que a todas las instituciones, nosotros decimos que es difícil porque los costos de las cosas hoy no son como las del año pasado, pero bueno, vamos a seguir reciclando y vamos a seguir viendo de qué manera podemos, siempre con la esperanza y de que se sume algún sponsor, ¿no?